Ahí estoy grabando, listo. Bueno, este es el estado que tiene el techo, lamentablemente están las tejas muy deterioradas, les entra agua, los chicos necesitan imperiosamente que esto se arregle, el estado de las tejas está totalmente ya pasado, no sirve. Bueno, estamos tomando imágenes para que de alguna manera podamos colaborar con la gente del Principito. ¡Gracias!